A través de una rueda de prensa en la Alcaldía de Tena se dieron a conocer el cronograma, requisitos, rutas, entre otros aspectos acerca de la competencia denominada Clásica Cacique Humandi. Tenemos el día sábado 6 un circuito urbano de 6 kilómetros en su totalidad, tenemos 15 categorías profesionales, 6 amateurs y durante todo el día cada categoría tiene diferentes recorridos en distancia. El siguiente recorrido del día domingo es el que más nos ataña, por lo que son tres rutas diferentes, tres distancias y tres grupos de trabajo diferentes que nos hemos organizado. El evento se desarrollará con el propósito de activar el turismo y por ende la economía de los negocios del cantón. Nuestra ciudad recibirá alrededor de mil personas que estarán precisamente participando de forma directa y así también en su calidad de visitantes a lo que corresponde precisamente a esta válida nivel nacional del ciclismo ecuatorial. Para Tena realmente es un honor poder ser anfitrión de este gran encuentro donde participarán alrededor de 20 categorías entre hombres y mujeres. La jornada se llevará a cabo en dos etapas, por lo que los organizadores tienen ya fijada una ruta. Las inscripciones están habilitadas, los interesados deben acercarse a las oficinas de turismo para adquirir más información. En nuestra provincia hay mucho talento, pero también es importante que nos hagamos conocer a nivel de país para poder que estos talentos que tenemos en nuestra provincia puedan también ser escogidos en cada una de las disciplinas.